Voy a dejar de llamarte para ver si me extrañas Quiero ver si en tu alma existen las mismas ganas Si sientes amor al escuchar mi voz O si soy solo un juego de tu corazón Voy a enfrentarme a este miedo, voy a apostarle al amor Ya que la vida sin riesgo no tiene sabor Por una parte te pierdo, por la otra soy ganador Pero debo saber si me amas ahí como yo Y te amo, te amo, te amo Me tienes en pegado de teléfono Y te amo, te amo, te amo Y espero la llamada de tu corazón Voy a dejar de llamarte para ver si me extrañas Quiero ver si en tu alma existen las mismas ganas Si sientes amor al escuchar mi voz O si soy solo un juego de tu corazón Voy a enfrentarme a este miedo, voy a apostarle al amor Ya que la vida sin riesgo no tiene sabor Por una parte te pierdo, por la otra soy ganador Pero debo saber si me amas ahí como yo Y te amo, te amo, te amo, te amo Me tienes en pegado de teléfono Y te amo, te amo, te amo Y espero la llamada de tu corazón Voy a enfrentarme a este miedo, voy a apostarle al amor Ya que la vida sin riesgo no tiene sabor Por una parte te pierdo, por la otra soy ganador Pero debo saber si me amas ahí como yo Y te amo, te amo, te amo, te amo Y yo te amo, en tu corazón Te amo, en tu corazón Sabes que tú también me extrañas Baby, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Dime cómo yo te esperas la llamada Oye, ¿sabes qué? Y ya no te va a llamar A poco sea ya ¡Gracias!